Adiós con vos. Lo que les voy a leer es lo más interesante que leí este fin de semana largo y miren que leí mucho, me dediqué bastante a la lectura. Habla del gobierno, de la inteligencia artificial y de esta época. Le puse existir es de zurdos porque lo que cuentan ellos da cuenta de la tensión creciente entre la idea de existir y la idea de funcionar. Steve Endacott se define como un capitalista con conciencia social y se va a presentar en las próximas elecciones parlamentarias en el Reino Unido de la mano de su avatar. Va a presentar a un avatar como candidato al parlamento. Es AI Steve. Parecido a lo que hacía acá el partido de la red en su momento de Santi Ciri. Dice Steve que si consigue entrar al cuerpo legislativo, su participación física va a ser garante de proyectos o votos que se decidan a través de la inteligencia artificial. Paradójicamente propone la inteligencia artificial como una forma de acercar las políticas públicas a la gente, a los humanos. Así, la opinión desimplicada, los humores de la semana, las tendencias influenciadas por noticias falsas, entre otras variables, serían la materia prima de una democracia capaz de deshacerse de las mediaciones corruptibles, es decir, de las instituciones humanas, reemplazándolas por la mucho más eficiente inteligencia artificial. En línea más con El Salvador que con el Reino Unido, Javier Milley dijo en una entrevista con periodistas de Casa Rosada que tiene intención de avanzar con la aplicación de un módulo de Google para hacer una reforma del Estado con inteligencia artificial. Se reunió con ejecutivos de Google, de Apple, de Meta y de OpenAI. Contrariamente a lo que denuncian las izquierdas, dicen Benazayag y Ariel Penisi, el problema de los algoritmos de las plataformas y de la inteligencia artificial no es el lavado de cerebro, sino el aplastamiento de la singularidad humana. Veinte años de experimentaciones constatan la imposibilidad por parte del cerebro, y más ampliamente por parte de nuestra constitución subjetiva, de metabolizar la interfaz digital. Trastornos de ansiedad, atrofias en zonas cerebrales específicas según el dispositivo, delegación masiva de funciones sin tiempo para el reciclado cerebral o la recuperación, son algunas de las afecciones más extendidas. De esto nos habló Benazayag cuando vino a la entrevista acá en Pasaron Cosas que tantos oyentes me comentaron. Hay un problema de fondo con la tecnociencia contemporánea, dicen los autores de esto que les estoy leyendo, y es la confusión entre los modelos construidos digitalmente y la realidad orgánica. Tomar lo modelizado, sea una proteína, un flujo urbano o un intercambio económico, como si se tratara del territorio mismo, tiene sus consecuencias. Los cuerpos, las vidas, están emplazados históricamente, son parte de ecosistemas, están ligados a culturas ancestrales y también a técnicas recientes. Fundamentalmente vivimos de acuerdo con ejes intensivos que ordenan nuestra experiencia como un todo que no está en otra parte, sino justamente en cada parte que lo compone. Pero las máquinas, la organización algorítmica, la inteligencia artificial, funcionan como agregados de partes que carecen de eso que llamamos todo. Escuchá que flashera esta idea. Su razón última no tiene que ver con existir, sino con el rendimiento y con la optimización, es decir, con funcionar. Funcionar antes que existir. Por eso decimos, dicen los autores Benazayag y Penisi, que existe una consustancialidad entre los planteos neoliberales, austríacos o como se los quiera llamar, y la naturalización de los fenómenos digitales. Porque los dos omiten e incluso tienden a aplastar la singularidad de lo vivo, la densidad de la cultura y la lengua, la conflictividad inherente a lo social, las huellas de las tradiciones y fundamentalmente la tendencia de lo viviente a demorar en la existencia, a vivir porque sí. Esto me flasheó muchísimo. Desde el punto de vista de Milley, aún en su pantano de inconsistencias, lo público, la posibilidad de criterios comunes, la gratuidad, forman parte de la corruptibilidad de la carne, de la ineficiente morosidad de la existencia. Una vez dijo que sentarse a comer le parece una pérdida de tiempo, porque los de su especie no consideran tomar el tiempo para los procesos, prefieren vivir el sueño de un mundo sin cuerpos, sin la compleja y conflictiva trama colectiva, como quería Margaret Thatcher, individuos sin sociedad. La pobreza de la imaginación libertaria es compatible con la utopía de una sociedad transparente donde los individuos intercambian bienes y servicios mientras mágicamente se acomodan los intereses de cada quien, donde las asimetrías más violentas no distraen el ir y venir de los hambrientos. Un mundo en el que la competencia feroz es considerada la mejor forma de colaboración. Es cierto que si una persona es sustituida por su avatar, si una vida es asimilable a un banco de datos o si todo lo que hacemos puede ser cifrado como información y procesado, en consecuencia, la transparencia parece perfectamente natural. Pero el endiosamiento de las tecnologías digitales se erige sobre una supuesta defección humana. A esos humanos defectuosos, la antropología libertaria contrapone un tipo de animal distinto, hiperracional, tan parecido a la inteligencia artificial que debería aspirar a parecérsele, con su conducta, su relación consigo mismo y con los otros, con sus decisiones. Aún a sabiendas esto de su inferioridad ante la máquina, porque si reducimos la inteligencia humana a lo que en realidad es una pequeña dimensión, entre otras, como la capacidad de calcular, de procesar información, de establecer correlaciones, entonces la máquina es muy superior. El reverso de la ideología de la transparencia, dicen Benazayag y Penisi, es la obscenidad de las posturas de las llamadas nuevas derechas. La legitimidad de la verborragia discriminadora, sexista, racista, clasista, esa es su sinceridad. Y la insistencia del progresismo sobre la crueldad del gobierno, y en particular del estilo presidencial, parece desconocer el giro epocal del cual Milley es un emergente. Explicitar el modo en que unos ganan y otros pierden, así como castigar públicamente a quienes son considerados un letargo en la coyuntura de progreso inexorable, es parte de la racionalidad de una política que se consustancia con la digitalización de todo, de la experiencia de vivir. Cuando observamos la relación con la inteligencia artificial, con las plataformas, etc., de personas adultas o jóvenes que vivimos parte de nuestra vida, ajenos a la promiscuidad tecnológica, advertimos, dicen los autores, que algo resiste en ellas, porque cuentan con una estructuración orgánica, hábitos y sensibilidad por afuera de la tecnoesfera. Pero, ¿qué pasa cuando un chico de 12 años aparece como hipercompatible con la máquina? Esto también me impactó porque me pasa con mis hijos. ¿Qué empieza a pasar con el proceso de crecimiento, y en particular con el cerebro de los niños hibridados de entrada con las tecnologías digitales? La falta de estructuración no permite imaginar a un otro. La relación con los dispositivos digitales es cada vez más de captura, y en ese sentido, otra vez, el funcionamiento le come terreno a la existencia. Todo lo que queda por fuera de ese hiperrealismo se vuelve un malestar ciego, una angustia intratable. Pero si además los métodos de diagnóstico en salud mental les recetan fármacos a esos niños para restablecer el funcionamiento, la productividad, la estimulación, el círculo vicioso impide regular, limitar o apropiarnos de tecnologías que todo el tiempo están desbordando lo vital. Creemos que el punto de partida de todo análisis crítico no tecnófobo e incluso con la intención de imaginar formas de apropiación de las nuevas tecnologías digitales es la diferencia de naturaleza entre la inteligencia artificial y la inteligencia orgánica. En el libro, en el libro que yo les recomendé, de ellos la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, desarrollamos un repertorio de diferencias irreductibles entre esas dos cosas y proponemos una imagen de los fenómenos vitales que no tienen nada que ver con una naturaleza pura, despojada de técnica, sino que partimos de la hibridación irreversible de lo vivo con la tecnología digital, pero desde un pivote epocal, como un cambio radical en estos últimos 40 años. El desafío, dicen ellos, pasa por resistir la colonización proveniente de la lógica del funcionamiento y ensayar formas transgresivas de uso, desvíos en función de nuestro siempre reiterativo y, por suerte, fallado modo de existir. Cómo salir de la zona defensiva es lo urgente. Lo que se llama hoy disruptivo o considerado irreverente es hoy lo más reaccionario. Ya no es el gatopardismo según el cual se procura que todo cambie en la superficie para no cambiar nada en la estructura, sino del cambio como mandato. Lo que hay en el fondo no es ningún cambio, sino la destrucción de límites orgánicos de la trama colectiva en sus instituciones y del medio ambiente. Hay que decir, dicen finalmente, que la rebeldía no se volvió de derecha, sino que el malestar fue disputado por los gurúes tecnófilos y ultraliberales. Lograron homologar, lograron hacer que sea lo mismo, desregulación de la vida y libertad. Pero la desregulación no es simplemente la ausencia de regulación, no es la liberación del velo estatal o comunitario, sino que es un artificio concreto, tecnológico y político. La desregulación va asociada a dispositivos de control distintos que nos exponen al desbocamiento, justamente descontrolado. También es normalizadora antes que normativa y tiende al funcionamiento por sobre la existencia. Es cierto que la existencia implica también funcionamiento, pero sobre todo, la existencia no tiene que servir para nada ni para nadie. Por eso, hay algo inherentemente desobediente en el existir. Mientras que el funcionamiento, en su lógica interna, puede prescindir de la existencia orgánica, esto que decíamos, laburar por Zoom, laburar descorporalizadamente, maximizar la realidad hasta el final, hasta alcanzar la eficiencia de los cementerios, ahí donde la libertad y el cacareo rebelde se confunden con la máxima obediencia. A pesar de todo, dicen, por último, no creemos en regodeos impotentes, apostamos a la primacía ontológica de lo que resiste en cada lucha, en cada quien, en cada vida.